y profesor asistente en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de Los Andes. Adelante, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Como muy bien me han presentado, me llamo Carlos Andrés Lozano, soy profesor en la Universidad de Los Andes y quiero en primer lugar agradecer al ACNIC por invitarnos a esta iniciativa de investigaciones aplicadas. Como lo decía en esta mañana, somos cinco universidades que estamos empezando en este proceso. Y lo que vengo a contarles hoy es algo de lo que hemos venido trabajando en estos últimos años. Básicamente nos hemos enfocado en el Internet de las Cosas, como ustedes bien lo pueden ver en la presentación. Y es básicamente porque el Internet de las Cosas es una realidad hoy en Latinoamérica. Hoy nosotros encontramos el Internet de las Cosas en nuestros dispositivos personales. Muchos de aquí muy seguramente tendrán un reloj inteligente o una banda que nos permite tener señales biomédicas y de control o que lo usamos para nuestros deportes o para hacer un monitoreo en pacientes. Pero también lo tenemos en nuestros hogares. Lo tenemos en nuestras casas, con nuestros televisores inteligentes, con el Alexa conectado, pero también lo encontramos fácilmente hoy en las industrias en Latinoamérica. Internet de las Cosas no es algo que viene en un futuro, sino que ya está en nuestros países y que de acuerdo a esto necesitamos empezar a trabajar con él. Muy seguramente nos hemos podido encontrar con dos tipos de implementaciones distintas en Internet de las Cosas. La primera está enfocada un poco más al Internet de Consumo. Es decir, ese Internet que nosotros como personas tenemos en nuestros hogares o que tenemos para nuestro uso personal. Allí vamos a encontrar muchas aplicaciones. Podemos utilizar dispositivos de seguimiento, los tags ahora con iPod o cosas tan simples como nuestro reloj. Pero también tenemos los dispositivos del hogar, nuestros implementos de hogar conectados. Ya no solo es el televisor, tenemos la nevera, tenemos toda la parte de electrodomésticos, appliances, temperatura controlada, música instrumental y un montón de cosas que hacen nuestra casa segura o nuestra casa inteligente. Pero por otro lado tenemos el Internet industrial. Y en este tenemos un crecimiento importante en nuestra región. Debido a múltiples razones. Entre ellas, primero, los costos para las implementaciones, pero segundo, por unas políticas gubernamentales que en Latinoamérica se han venido desarrollando. Para el caso de Colombia, nosotros tenemos dentro de nuestro Plan Nacional de Desarrollo una política de transformación digital. Y en esta, el Internet de las Cosas Industrial o la Industria 4.0 es uno de los componentes importantes del desarrollo del país. Cuando lo miramos a nivel mundial, vemos que este mercado realmente está creciendo a un ritmo acelerado. Hoy podemos ver que el mercado está creciendo exponencialmente y se espera que para 2028 pueda llegar a un trillón de dólares. Esto es mucho dinero invertido en un área que es supremamente importante para el desarrollo económico de nuestros países. Siendo este uno de los esquemas que más está creciendo, que más estamos apoyando desde la parte gubernamental, pues empiezan a crearse unas simples divisiones. Entonces, cuando nos enfocamos en lo que nosotros llamamos el Internet de consumo, vamos a encontrar cosas como que su estado actual, son nuevos dispositivos, estamos generando nuevos estándares, allí estamos trabajando con muchos nuevos protocolos, aparte de Bluetooth, que es uno de los más importantes, tenemos protocolos como Zigbee, o tenemos conectividad a través de otros protocolos de comunicaciones. La conectividad se da de una manera ad hoc, es decir, redes no estructuradas, que nos van a permitir que los dispositivos se conecten conforme lo vayan necesitando, y eso normalmente su criticidad es baja. ¿Qué quiere decir esto? Que la pérdida de un dato, o que un dato llegue errado, o que un dato llegue tarde, no genera un problema significativo en nuestro servicio. Y por último, pues el volumen de datos, aunque es un volumen alto, como todos los volúmenes que tenemos en Internet de las Cosas, pues no es tan alto como en el Internet de las Cosas industrial. Cuando empezamos a revisar el Internet de las Cosas industriales, nos vamos a dar cuenta que está orientado totalmente a la comunicación con las máquinas, y a las máquinas con los sistemas, con los servicios y con las personas. Aquí ya existen muchos estándares existentes, tenemos estándares de comunicaciones industriales que ya están implementados en muchas de las industrias en nuestros países. Y adicionalmente, vamos a entender que la conectividad de estos dispositivos está ya estructurada. Vemos que la mayoría de estos nodos son nodos fijos, nodos que no se van a estar moviendo. Por ejemplo, en una empresa de automatización podríamos tener tornos de control numérico, algunos dispositivos adicionales conectados. Así que tenemos nodos fijos, y su administración de la red es centralizada. Esto nos va a generar una necesidad distinta al momento de implementar el Internet de las Cosas G. Y adicionalmente, algo que sí es supremamente importante es que estos dispositivos son de misión crítica. ¿Por qué? Porque son dispositivos que están orientados al desarrollo del core del negocio de la organización. Es decir, estamos interviniendo dispositivos que necesitan controlarse para generar los productos o servicios en nuestra organización. Por tanto, su criticidad es bastante alta. Aquí, problemas de tiempo, confiabilidad, seguridad o privacidad son supremamente importantes. Y pues el volumen de datos que vamos a tener aquí es muy alto. Por eso nos vamos a concentrar, perdón allí, creo que se descuadró un poco, en esta parte de la criticidad. Y aquí vamos a centrarnos en dos problemas que son supremamente importantes. Adicionalmente, en muchas de las empresas que hemos visitado en nuestro país, en Colombia, la unión entre estos dispositivos que nosotros denominamos tecnología de operación, o OT, y su interconexión a las tecnologías de información se ha realizado de una forma o con una arquitectura tradicional. Es decir, vamos desplegando un sinnúmero de dispositivos de sensado o actuación y los vamos conectando directamente a un sistema de monitoreo o control que está desplegado en su gran mayoría en la nube. Teniendo aquí dos inconvenientes importantes. Primero, la latencia que puede generar este tipo de sistemas. Si nosotros tomamos decisiones a nivel de nube y allí hacemos el procesamiento de datos, vamos a tener que esperar que el dispositivo tome la información o los datos, los envíes a la nube, allí sean procesados y se ha devuelto la actuación al dispositivo. Y por otro lado, pues obviamente, disculpen aquí, nos quedó al revés las flechas, tenemos que los dispositivos a nivel de capa física son dispositivos de baja capacidad de cómputo. Es decir, no podemos saturarlos con toma de decisiones a nivel de la capa de dispositivos o esto generaría un alto costo en los dispositivos que tenemos que implementar. La mayoría de dispositivos, aquí estamos hablando de tarjetas de muy bajo costo tipo Note S32 que nos permiten conectar sensórica y mandar estos dispositivos ya sea por Wi-Fi o cualquier otro tipo de interconexión de red a nuestro sistema en la nube. Que pues, como ustedes bien lo saben, tiene una alta capacidad para hacer cómputos y poder tener toda esta parte de la lógica del negocio, el almacenamiento de los datos y la centralización de los mismos. Dentro de esto, entonces empezamos a mirar que el tiempo real en los sistemas IoT toma una preponderancia y es que básicamente el Internet de las Cosas Industrial lo que busca es conectar estos dispositivos, estas máquinas en tiempo real con otras máquinas, con sistemas de monitoreo y actuación y con personas para poder tomar decisiones en el menor tiempo posible. Y esto dependiendo el sistema que yo quiera tener, pues va a generar unas presiones importantes en la comunicación o en los sistemas de información y comunicación de la industria. Por un lado, en muchos de estos dispositivos vamos a tener dos tipos de dilemas importantes. El primero tiene que ver con la latencia para la toma de la decisión. Básicamente es esencial que la información se transmita de la manera más rápida al tomador de decisión y se pueda devolver en un menor tiempo posible. Y en sistemas con centralización en la nube pues vamos a tener problemas allí. Adicionalmente que muy seguramente nuestros sistemas de IoT conectados van a empezar a generar un tráfico adicional en nuestros sistemas de TI y estos van a competir por recursos en la red. Por otro lado, pues obviamente la integridad y la fiabilidad de los datos son primordiales en el sistema. Y allí es importante garantizar que los datos sean los reales porque una modificación en los datos puede implicar un déficit en la calidad del producto o el servicio. Entonces, lo primero que nosotros proponemos fue a las empresas en el país empezar a trabajar con una arquitectura de IoT distribuida que nos permite insertar dependiendo el tamaño de la industria una o dos capas adicionales al sistema tradicional. En esto ustedes ya habrán leído un montón lo que se llama la computación en el borde y la computación de niebla y lo que nos va a permitir es tener dos puntos intermedios para toma de decisiones. En la computación en el borde vamos a tener un procesamiento más cerca del campo más cerca de la capa física y vamos a tener un almacenamiento un poco más grande que en el dispositivo físico que nos va a permitir tomar decisiones. Vamos a tener una baja latencia y los dispositivos de red se van a poder conectar mucho más rápido allí. En la capa de niebla que es una capa superior pues vamos a tener una red local mucho mejor ubicada con un análisis de los datos que recopilamos de múltiples sensores en múltiples puntos de la industria y un almacenamiento local y por último tendríamos la capa de cloud donde estaría nuevamente ubicada toda la parte del procesamiento de la lógica del negocio. Sin embargo estas arquitecturas pues deben ser adaptadas a la necesidad real de cada una de las instituciones o cada una de las organizaciones pero lo que estamos buscando aquí es mejorar la latencia en la respuesta y obviamente mejorar las capacidades para tomar decisión con la computación. Entonces encontramos dos alternativas a nuestros problemas que teníamos. La primera es la latencia. Si bien en los sistemas industriales ya tenemos algunas técnicas como por ejemplo mejor esfuerzo o concentrated rate para poder separar algunas cosas queríamos explorar algo que se llama TSN Time Sensitive Networking que es un estándar generado desde el IEEE 802 el 802.1 la fuerza de trabajo 802.1 y básicamente lo que el Time Sensitive Networking busca es tratar a través de una serie de estándares de determinar unos parámetros de servicio de una forma determinística. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a hacer es sobre la infraestructura existente vamos a mantener unos parámetros como una latencia limitada una pérdida de paquetes limitada o una baja variación en el retardo o en el GINER. Entonces Time Sensitive Networking lo proponimos como una de las primeras implementaciones en este tipo de entornos y básicamente lo que buscamos aquí es garantizar la baja latencia que tendríamos en la transmisión en este tipo de redes. ¿Por qué TSN? porque TSN nos permite jugar con tres elementos clave la sincronización los contratos y la interoperabilidad del sistema. Entonces cuando hablamos de la sincronización básicamente aquí lo que asignamos son tiempos de transmisión para asegurar niveles de encolamiento y latencia de acuerdo a la priorización del servicio. En una red IOT no todos los datos que yo envíe necesitan ser o tener una prioridad alta. Algunos datos los podemos tomar cada cierto tiempo y no tiene problema con que la demora en llegar al sistema final sea alta pero otros datos son supremamente importantes que su latencia sea muy baja. Entonces aquí vamos a ajustar los límites de la latencia de acuerdo a lo necesitado o a lo requerido por el sistema que estemos trabajando. Por otro lado para poder hacer esto utilizamos los contratos y aquí lo que estamos haciendo es garantizar los niveles de servicios requeridos de acuerdo a las aplicaciones. Básicamente aquí lo que hacemos es un ajuste de las necesidades de tráfico que tenemos allí y nos va a permitir priorizar el tráfico. Entonces vamos a tener tráficos de alta prioridad y tráficos de baja prioridad y por último TSE nos permite manejar interoperabilidad con otros sistemas como el sistema de VESIFOR que me va a permitir tener un balanceo en mi red para que no todos los tráficos sean priorizados y que estas condiciones tan estrictas que se tienen en un modelo de Time Sensitive Network no se aplique a todos los modelos a todos los paquetes en la red. Básicamente lo que estamos buscando es que esto mejore los costos o el modelo de costes de la red para que no todos los paquetes se estén mandando con las mismas características. Dentro de este esquema nosotros estuvimos trabajando con un esquema básico donde implementamos tres escenarios propuestos un escenario como el que ustedes están viendo que es un internet industrial un escenario con TSN sobre internet industrial y posteriormente un escenario incluyendo una capa de Edge para poder hacer una división. Sobre estos tres escenarios distintos propusimos unos casos de estudio con baja congestión mediana congestión y alta congestión que ustedes los van a poder revisar en el paper que aparecerá al final de las dispositivas y que ustedes ya tienen en línea y básicamente lo que quisimos es poder mirar el impacto de introducir en una red de internet industrial TSN y posteriormente una capa Edge sobre este mismo esquema. Entonces, bueno, este primer escenario básicamente nos daba la línea base en cuanto a la formación de los procesos. Teníamos aquí algunos procesos de alta prioridad y otros procesos de baja prioridad. Teníamos un tráfico en algún escenario medio, otro bajo y otro alto y básicamente lo que hicimos fue conectar los dispositivos IoT a sus servicios en el data center para poderlos monitorear o controlar y posteriormente tener una línea base sobre la cual empezar a comparar. Posteriormente lo que hicimos fue introducir este framework de TSN que definió el IEEE en su fuerza de trabajo 802.1 y básicamente sobre la misma topología que teníamos con internet industrial empezar a hacer pruebas. Aquí lo que la base era no hacer cambios en la distribución del despliegue para poder ver efectivamente cuál era el impacto que tenía TSN sobre la red y finalmente lo que hicimos fue hacer una distribución con computación en el borde. Básicamente aquí lo que hicimos fue colocar algunos gateways como ustedes lo pueden ver en la gráfica que lo que hacen es centralizar la información y poder tener múltiples puntos de atención para nuestros sistemas de IoT simplificando el número de saltos y disminuyéndolos para poder atenderlos. Con base en estos tres esquemas pues corrimos múltiples simulaciones y encontramos tres cosas importantes. La primera que el uso de TSN y Edge efectivamente nos permite diseñar topologías que son muy eficientes para asegurar algún tipo de tráfico dentro de nuestra red y nos va a dar fiabilidad en los servicios de internet de las cosas industriales como primera medida la segunda cosa es que TSN como tal trabajando la solita nos permite asegurar esos parámetros de red importantes en los servicios críticos en entornos de IoT y aquí es importante tener en cuenta que muchos de estos servicios son cosas que hoy en día empezamos a trabajar como los servicios en las redes de distribución eléctrica y todo lo que tiene que ver con Smart Grids en este esquema y en este primer esquema del trabajo con TSN nos dimos cuenta adicionalmente que puede tener un impacto negativo sobre los servicios de baja prioridad en la topología ya que la mayoría de los recursos se los van a llevar los servicios que tengan una alta prioridad y así mismo al interactuar con Edge ajustamos la topología de despliegue la hicimos mucho más liviana redujimos los cuellos de botella y nos permitió reducir la latencia al disminuir el número de saltos en la ruta origen-destino entonces en este primer acercamiento encontramos que TSN es una muy buena alternativa dentro del despliegue de los sistemas de IoT para asegurar la latencia posteriormente nos enfocamos en otro de los problemas importantes digamos que estas son las dos líneas importantes que tenemos acá y es la detección de ataques en las redes IoT claramente es uno de los problemas hoy en el panel lo hablábamos la ciberseguridad es uno de los temas importantes y más cuando uno ve gráficas como esta esta es la evolución de los ataques hasta el 2022 a sistemas IoT y si ustedes ven la gráfica es totalmente creciente y es exponencialmente creciente estamos hablando de millones de ataques a sistemas IoT más o menos para 2022 a finales de 2022 cuarto cuarto se está hablando de 112.29 millones de ataques a dispositivos arrancando en 2018 con aproximadamente 32 millones básicamente lo que vemos es que hay un problema serio y que obviamente la ciberseguridad en el internet de las cosas industriales empieza a tomar una perspectiva importante en el desarrollo de los sistemas de internet de las cosas en las empresas básicamente aquí obviamente pues como para redondear el tema decimos que aquí lo que queremos es proteger los dispositivos los sistemas y los datos de esos ataques cibernéticos ¿cierto? básicamente el problema aquí es la complejidad que puede ser el poder incluir sistemas de protección a dispositivos con una baja capacidad de procesamiento y con una baja batería por ejemplo cuando hablamos de sistemas que no son alimentados ¿por qué? porque tenemos dispositivos que van a tener problemas porque necesitamos que duren un largo tiempo su tiempo de vida debería ser más largo y al introducir nuevos sistemas de seguridad lo que vamos a hacer son nuevas aplicaciones que están consumiendo batería de que están consumiendo recursos de cómputo y no se están dedicando a lo que es el core del negocio entonces aquí este problemita nos empieza a mirar que los dispositivos físicos como tal la red y el software pueden generar vulnerabilidades y aumentar nuestra superficie de ataque en los sistemas industriales cuando nosotros vemos una red IoT podríamos clasificarla en capas básicamente hay muchos esquemas de clasificación por capas pero este es el más sencillo donde tenemos tres capas una capa de percepción o una capa física una capa de red y una capa de aplicación y cada una de estas capas tiene algunas características y algunos desafíos importantes a nivel de seguridad cuando hablamos de percepción hablamos de todo lo que nos cuenta la capa física y hablamos de los dispositivos que están pegados a nuestras máquinas entonces aquí los requisitos es por ejemplo que si vamos a usar cifrado sea un cifrado lo más ligero posible que no genere un problema en el dispositivo debemos proteger los datos que generan los sensores para garantizar su fiabilidad en la transmisión y pues obviamente tenemos desafíos como acceso no autorizado a esos datos el spoofing o el RFE por otro lado al comunicar los datos al salir del hardware y pasar a la red de comunicaciones pues aquí vamos a tener problemas por ejemplo de autenticación de identidad o de negación de servicios aquí vamos a ver que puede haber inyección de código malicioso ataques de hombre en el medio entre muchas otras cosas y finalmente cuando ya estamos en la capa de aplicación pues aquí vamos a tener problemas de privacidad o procesos de control de acceso o divulgación de información entre muchas otras cosas y pues bueno esta es una de las taxonomías más completas que hemos encontrado acerca de los ataques ustedes van a poderse dar cuenta que hay múltiples ataques que al igual que cuando hablamos de los ataques en nuestro entorno tradicional de internet el internet de las cosas empieza a ser una superficie de ataque muy interesante para todas estas personas vamos a tener que podemos tener ataques basados en la categoría del dispositivo en el nivel de acceso que se tenga en la información que se genere si lo estoy haciendo en el host si lo estoy haciendo basado por alguno de los protocolos entre muchas otras cosas hoy en día no es raro por ejemplo ver dispositivos como el flipper que nos permite por ERF tener control de algunos dispositivos como puede ser un vehículo autónomo y esto es un ataque basado en un protocolo específico de comunicación y esto llevado un poco más allá a una red crítica en internet de las cosas industrial nos puede generar múltiples inconvenientes entonces ¿qué propusimos? vamos a proponer un framework que nos permita tener identificación y contención de los ataques de intrusión en una red de internet de las cosas y aquí digamos que lo que queremos hacer es uso de dos tecnologías muy importantes que están en crecimiento constante que es el machine learning o toda la parte de aprendizaje máquina y el blockchain básicamente con el machine learning lo que queremos hacer es detección y con blockchain queremos hacer contención un poco proponemos en el mismo esquema que teníamos hace un instante por capas una capa de dispositivos una capa de un nodo edge y una capa de cloud en esta capa del nodo edge lo que vamos a tener es un dispositivo colector que nos va a permitir reconectar todos los datos que se generan desde la organización desde sus dispositivos y pasarlos por un dispositivo machine learning que ya previamente ha sido entrenado y posteriormente dependiendo si hay un ataque o no poder activar una transmisión utilizando blockchain en este primer en este primer acercamiento que tuvimos la selección del algoritmo de machine learning fue algo complicado básicamente hay que tener en cuenta dos esquemas importantes el primero es el tiempo de ejecución y el dos es el esfuerzo computacional que requiere porque estamos hablando de dispositivos de baja capacidad computacional así sea nodo edge no tiene la capacidad computacional que se tiene en la nube entonces aquí como primer acercamiento estuvimos trabajando con KNN que es el que encontraron en el paper sin embargo en el transcurso de estos años en el último año hemos trabajado con otros algoritmos de machine learning para poder mejorar la efectividad de la detección y disminuir los tiempos de respuesta de estos algoritmos ¿vale? y dos optamos por un blockchain ligero ¿sí? para respetar los principios que se tenían de blockchain efectivamente que esto funcionara de la misma manera como está ideada la tecnología pero que se pudiera adaptar a un entorno de internet de las cosas básicamente aquí lo que hacemos es que el blockchain se activa al identificar que hay una amenaza de seguridad y genera una activación de una transmisión cifrada dentro de las dentro de los dispositivos ya con unos registros previos de claves que se tenían en el nodo colector entonces básicamente luego lo que hicimos después de después de crear el framework fue hacer unas pruebas unos escenarios de pruebas en este caso estuvimos utilizando algunos dispositivos conectados por una Raspberry Pi sabemos que no es lo que se usa en el mercado pero era lo que teníamos en ese momento a la mano un nodo hecho pasado en una Nano Jetson y sobre estos esquemas empezamos a generar unos nodos de ataque con una Kali embebida en una Raspberry Pi ¿vale? ahí hicimos dos ataques importantes fusing y denegación de servicios dado que estuvimos utilizando un dataset de entrenamiento de una universidad en Australia que encontraron también en el paper que nos permitió hacer el entrenamiento de nuestra red con esto pues encontramos varios resultados realmente es importante empezar a entender que Machine Learning efectivamente es una estrategia importante para identificar los posibles ataques sin embargo en este momento seguimos trabajando con Machine Learning supervisado esto significa que necesitamos un dataset para entrenar estos algoritmos y eso en la mayoría de las empresas no es posible porque necesitamos tráfico etiquetado y no solo el tráfico de una sola clasificación como tráfico benigno sino que en lo posible para poder detectar qué tipo de ataque necesitamos poder tener ese tipo de ataque clasificado para que el clasificador pues lo pueda aprender y por segunda cosa pues el uso de Blockchain fue bastante importante allí logramos por ejemplo separar el tráfico maligno y identificar qué nodo era el que lo estaba generando porque al tener ya predefinado un sistema que nos permitía hacer el cifrado mediante la activación desde el colector de la técnica pues podíamos identificar claramente cuál era el nodo que nos estaba generando la información o el ataque a nuestra red como lo decía también es importante que uno pueda tener claro en este caso usamos KNN porque es un clasificador de múltiples clases y nos permitía identificar diversos ataques pero en este momento estamos trabajando en un esquema un poco distinto donde podamos tener un clasificador para que me diga si es un ataque y luego lo pase a otro esquema para que me pueda identificar qué tipo de ataque es esto con la finalidad de reducir los tiempos de respuesta porque al tener que mirar entre múltiples clases vamos a tener que identificar entre múltiples o diferentes ataques y allí estamos consumiendo un tiempo adicional que no tenemos y pues bueno este modelo que les presentamos pues nos respondió muy bien fue escalable en el tiempo pudimos colocar muchos más dispositivos y pues cuando empezamos el aumento de carga nos funcionó bastante bien como parte final de este trabajo en este momento en la universidad estamos proponiendo un colaboratorio en este caso estamos montando una smart grid de generación de energía fotovoltaica donde lo que queremos es tener dos cosas importantes primero un espacio para que las otras ingenierías puedan hacer todo el estudio de algoritmos de toma de decisión y todo este esquema de los paneles fotovoltaicos pero segundo que en ese mismo esquema nosotros podamos hacer pruebas de comunicación y de ataques sobre infraestructura real y esto es porque las empresas pues claramente no van a permitirnos que podamos entrar a una organización y organizar todo un ethical hacking sobre sus sistemas entonces lo que estamos haciendo es empezar a llevar estos sistemas a través de un colaboratorio para poderlo generalizar y poder tener mejores resultados en este momento estos son los dos papers que les comentaba ambos ya están publicados ustedes tienen acceso ya a la presentación y pues bueno eso era lo que queríamos contarles en este tiempito que LACNIC nos ha preparado para poder estar aquí con ustedes muchísimas gracias este es mi correo de contacto y pues quedamos abiertos a cualquier inquietud que tengan muchísimas gracias Carlos por su excelente presentación tenemos un minuto para preguntas tenemos preguntas remotas no tenemos preguntas remotas entonces creo que Carlos estará ahí también hasta el fin de la semana por si hay alguna duda por favor acérquense a él un fuerte aplauso gracias Carlos muchísimas gracias a continuación invitamos a Gustavo Mercado que nos va a hablar sobre IOT o IOT